Tras labores operativas implementadas en el municipio de Tingüindín y sus alrededores, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública localizaron y destruyeron un campamento donde se encontraron indicios que lo relacionan con hechos consecutivos de delitos. Durante patrullajes de reconocimiento sobre una brecha conocida como el senador en la localidad de Tacatscuaro, los elementos de la policía michoacán encontraron un campamento clandestino con barricadas de costales, por lo que se aseguró el perímetro para llevar a cabo una inspección. En la zona se realizó la destrucción del lugar a fin de inhibir conductas ilícitas. Asimismo, se dio vista a la autoridad correspondiente para efectuar las indagatorias pertinentes.